Te ves en la mañana, te alegra y te acompaña. Continuamos con el programa más educativo de la televisión, Te ves en la mañana, señor René Rufenach. Acá estamos, señor TVS, 11 y 26 minutos, estamos en vivo y en directo para toda la familia venezolana y de Latinoamérica que también nos está chequeando, conectados a través de nuestra página web. Saludos y besos para todos ustedes. En esta oportunidad siento un privilegio y un gusto presentarles una historia de vida, una historia que además impulsa a dar una segunda oportunidad. En este momento tenemos el gusto de presentar la historia de Muñeca, una perrita que nos trae la misión Nevado, por supuesto para mostrar su historia y darnos ese ejemplo de vida, que siempre hay una segunda oportunidad para levantarnos, para seguir adelante. Y estos pequeños amigos del hombre, de la mano del ser humano, también pueden lograr nuevamente hacer su vida y pues seguir adelante. Quiero dar fuerte aplauso para Jenny Rangel, que nos acompaña acá. Y por supuesto, a la bellísima muñeca. Mira, ahí la tienen, hermosísima. Una historia de vida, pues de esta perrita que fue rescatada hace dos años. Y bueno, por cuestiones de la vida, sufrió un accidente. Pero que sea Jenny que nos cuente. Jenny, bienvenido. Un placer tenerte nuevamente acá con nosotros. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Este, bueno, vengo a hablar aquí por mi perrita rescatada de hace dos años. Ella era de un taller mecánico, estaba en una avenida principal y bueno, ella persiguiendo al señor que era su anterior dueño, este, tuvo la desgracia, por decirlo de alguna manera, que fue atropellada por un carro, dejándola así discapacitada. Y bueno, yo la llevé al veterinario para ver cuál era su diagnóstico y de una vez con las radiografías me explicaron que ella iba a quedar discapacitada, pero yo quise intentar con algunos tratamientos, pues dado que la ciencia está un poco avanzada y le hicieron algunos tratamientos de acupuntura y la sepuntura, pero ninguno tuvieron éxito. Este, pese a eso, yo no me di por vencida y pues quise darle la oportunidad a ella con su silla de ruedas para que tuviera un poco de calidad de vida. Por medio de las redes sociales vi con el proyecto Nala, que es la fundación que está ahorita encargándose de hacer las sellitas de ruedas para estos perritos con estas discapacidades y bueno, estoy agradecida de tenerla a ella y pues, y de tener esa silla de ruedas que le da calidad de vida a ella. La muñeca ha sido una perrita muy afortunada. De verdad que afortunada muñeca y por supuesto tú de tener a un ser con una energía increíble. Yo estoy acá al lado de la muñeca y se siente, yo creo que es la felicidad de una segunda oportunidad en la vida. Y además este proyecto Nala que lo comentábamos hace algunas semanas acá en el programa, se basa un poco en recoger, recaudar estas ruedas de a lo mejor artículos que tengamos en casa que ya no nos sirvan y ellos pues la utilizan en la fabricación de estas sillas de ruedas para los pequeños amigos del ser humano. A ver, ¿cómo ha sido la experiencia? Porque bueno, también Nevado pues quisiera, quiere mostrar estos casos para darle entender a la gente que hay una nueva manera de prestarle el apoyo a los animales. Muchísima gente, sé porque uno lo escucha en la calle, dice, mira, lo corrió esto mi perro, no pude salvarlo, yo preferí que muriera porque no lo quería ver pues con una dificultad para caminar. Ahora se le da una segunda oportunidad de la mano de Proyecto Nala y de Misión Nevado y es un mensaje muy bonito. ¿Qué mensaje tú le darías a quienes quizás estén pasando por una situación como la de muñeca y no saben qué hacer? ¿Cuál es el primer paso para llegar a dar una segunda oportunidad a su mascota en este caso? Claro, bueno, primeramente, no pensar en sacrificarlos porque de verdad que estos son unos perritos que los sorprenden a uno con muchas cosas. Lo primero, ir al veterinario para que le den un diagnóstico porque muchos de estos diagnósticos pueden ser reversibles. Puede que al momento queden discapacitados pero con un tratamiento puedan volver a caminar. Lo segundo, que bueno, muchas personas ahorita no tienen la oportunidad de manejar redes sociales. Por lo menos, bueno, Proyecto Nala está por todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, pero aquellas personas que no posean o no sepan manejar las redes sociales pueden dirigirse a la sede de la Misión Nueva Nuevo Circo y por allá pueden conseguir algún tipo de información con estas personas que están haciendo las sellas de ruedas porque también por YouTube hay tutoriales donde pueden ustedes mismos con tubos de PVC realizar esta silla. Bueno, de verdad que yo nunca pensé en mi vida de proteccionista que iba a tener una perrita en estas condiciones. Al principio es un poco difícil porque por lo menos ella es una perrita que usa pañales y hay que hacerla hasta dos y tres veces al día. De verdad que es un sacrificio muy fuerte porque yo no solamente la tengo a ella pues yo tengo más perritos y ella es la que requiere un poco más de atención pero bueno yo me enamoré de mi perrito y la quiero de verdad bastante y yo quiero que ella dure muchos años para disfrutar la compañía de ella. Ojalá que sí porque además lo repito la energía que tiene Muñeca es increíble pero quisiera Jenny que me cuenten un poco sobre qué ocurre cuando sales a la calle porque obviamente primero puede causar un shock a la gente que nunca había visto una mascota con una silla de ruedas pero también hay muchos que quizás se van a acercar a ti y quisieran conocer a Muñeca esta perrita increíble que bueno ahí está pasando frío desde que está con nosotros está temblando entre nervios y frío pero disfrutando porque además es una compañera fiel. ¿qué se siente pasar a Muñeca porque es un orgullo además? Sí, obviamente bueno no hay mucha cultura de esto de ver perritos así en sillas de ruedas muchas personas se sorprenden y claro muchos se preguntan qué les pasó es lo primero que preguntan y bueno sí gracias a tener a Muñeca de verdad que hay muchas personas que he podido orientarlas de qué hacer con su perrito discapacitado cómo ubicar al proyecto Nala para que le hagan su silla de ruedas bueno hemos tenido de verdad que varias entrevistas hemos podido ir a varias entrevistas en televisión para dar a conocer su caso y bueno Felices y además que se volvió famosa Sí, porque Muñeca Muñeca es una perrita muy llena de vida y activa entonces de verdad que bueno ella llama la atención a donde vaya porque no es común pues eso no es común ver un perrito en estas condiciones pero además con la energía que tiene para nosotros un placer haberte tenido acá Jenny por supuesto Muñeca bellísima además hermosa vestida esta mañana para toda Venezuela una perrita que tuvo una segunda oportunidad de la mano de misión en Nevado y por supuesto de proyecto Nala ahí la tienen de pie porque la vida es una sola hay que seguir adelante y pues luchar para ser feliz ahora nos vamos pues al centro del estudio con nuestra querida Muñeca que está paseando el estudio gigante de TVS en la mañana con el doctor Carlos Álvarez adelante doctor que ahí está con Muñeca también en compañía de ella pero que si Muñeca la pusiéramos un micrófono ella nos hablaría inmediatamente que es lo que requerimos cada uno para poder salir en compañía de ella